bueno pasamos a comentaron un poquito la cosa de la semana otra cosa que es un poco anecdótico y que demuestra la locura esta reaccionaria que mete esta gente no corte y confección cocina o estética está formativa para mujeres de ayuntamiento de tomelloso pues bueno en el ayuntamiento de tomelloso ya ha publicado sus actividades para la mujer en 2024 y seguro 2024 el pasquín de la sección femenina propone para el nodo las nubes pues eso hemos visto los corte y confección manualidades cocina y alimentación restauración tapicería peluquería telares estética es que joder es que encima mirad mirando es que dices hostias hacía falta que la estética fuese de hace 100 años porque el contenido lo es pero la estética también muy fuerte es que todos todos sin querer el tiempo de quema la hostia vale entonces no sé ha sido un poco escándalo vale un poco escándalo porque dices hombres y si las actividades algunas están muy bien pero esto está muy claro qué opinas tú porque tienen que hacer las mujeres de la sociedad aquí las mujeres para cocinar y para arreglarte la ropa es decir es tu visión entonces está claro que lo que estamos aquí es una visión de género vamos muy machista muy retrógrada que por supuesto pepe y box pues han defendido no es decir desde las concejalías por supuesto que han defendido de bueno oye pues esto estos son talleres normales y corrientes y lo que es más grave es que el partido popular a nivel autonómico ha dicho que bueno que esto es una tontería y que tampoco pasa nada que esto es un tema ridículo y no es ridículo porque dejan muy claro cuál es la visión y perdón es que estuviendo el cartel con los iconitos estos de los años 50 y no lo había visto así como de cerca que es terrible y el hecho de poner 2024 con con una barra baja entre barras bajas eso lo hace porque quien lo ha hecho no sabe poner espacios ahí no sabe centrarlo terrible sólo falta que por la parte de atrás tengas que poner la firma de tu marido para que te deje hacer los talleres ahora hoy un anuncio del periódico no sé y bueno por supuesto pues nada ha recibido muchas críticas principalmente pues bueno de cargos en este caso del psoe también cargos de consejerías de miembros de igualdad sara simón no que es la consejera de igualdad pues ha dicho que el problema no son sólo los relatos que está bien ya instituciones promediendo una visión estereotipada y machista sobre las mujeres vuelven a decirnos que lo nuestro es sólo la cocina la estética o las manualidades como si retrocedimos un siglo un ataque intolerable otras personas vale como el diputado sergio gutiérrez pepe y box suprimen concejalías de igualdad recortan políticas de igualdad suprimen puntos violeta censuran obras sobre igualdad y las mujeres a coser y a cocinar vale es decir esto no es más que un engranaje más en todo ese mejunje reaccionario en todo ese mejunje contra las mujeres contra los derechos de las mujeres contra la igualdad de las mujeres que es con lo que está este tema cuando tú censuras dices que la consejería igualdad no va a ir para nada todas las leyes de igualdad las derogadas te cargas las las obras de arte que hablan de igualdad o incluso que hablan sobre la sexualidad sobre la sexualidad femenina especialmente está entre las cargas la mantilla en la iglesia y esto es decir la visión que está ayudando a imponer de manera muy poco velada vale está muy clara además que esto es que joder es que se aparece que estos antiguos aspectos muy muy antiguo es decir claro es que dices esto no es ni siquiera del 1930 de que a la mujer le pertenecen las actividades privadas esto es una teoría política que lo petaba en 1600 1700 que era que los hombres la vida pública la mujer la vida privada que la mentira eso es decir la vida privada era arreglarme la ropa y en la comida y esta gente está aquí reproduciendo eso reproduciendo estas barbaridades no es ninguna sorpresa pero nos parecía que era muy importante señalar lo que quiere box para las mujeres de hecho por ejemplo y también el partido popular en el caso de box todavía más claro porque box siempre se ha quejado de todos los mínimos de equidad para los cargos de diputados y diputadas de hecho siempre ha tenido casi lo mínimo lo mínimo y de hecho si os fijáis hombres potentes en box famosos con mucho poder hay muchos pero mujeres no de hecho cuando alguna llega un pueblo al puesto de responsabilidad enseguida se la cargan macarena olona rocío monasterio esta otra que se metió con el montero las tres tenían un montón de visibilidad y cuando va a tener un montón de visibilidad y un montón de poder se las cargaron y esto obedece aún a las cuitas internas de la formación pero que además van con dos espíritus machista vale decir de ésta entonces es que muy fuerte es muy grave el papel que box determina para las mujeres no ninguna broma no 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 pero no pero no macarena olona no macarena tiene mucho carácter y es una cosa porque se la cargaron vale porque decían que era un beso suelto que hacía un poco lo que quería y claro eso es un box no tiene sentido claro mira rantamplam lo ha dicho muy claro pero si en box hay mujeres de mucha valía casi tanta como la de los hombres sólo dijo un concejal de box nosotros no odiamos a las mujeres nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía casi tanto como la de los en los hombres menos mal que debemos para esta gente que es muy importante sí 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 hemos librado 23 j ahora yo me pregunto aquí quién era quién era él era wall street wolverine y no era inocente duke el que está yendo a los gimnasios a meterse en los baños de las mujeres diciendo que es una mujer no tengo no está está subiendo vídeos creo que era inocente duke está subiendo vídeos está subiendo vídeos está subiendo vídeos metiéndose en el baño de las mujeres diciendo que es una mujer que se siente mujer y que porque no la dejan entrar se está haciendo un poco somos ahora por eso no sé si era ese pues estoy estoy deseando que se apunte a estos cursos eso es lo que dijo que quería que había registrado todo el lenguaje de género todo el lenguaje me suena que siquiera es que ya como son todos iguales subnormales ya me confundo no si yo me acuerdo que fue el que así neutro a menos yo lo de los de los prestadores no sé pero el lenguaje neutro sí y todo le decíamos que eso no puedes hacerlo aquí esto es una chorrada lo que estás viviendo de que vas a registrar un lenguaje que son variaciones de palabras encima que no es que te ellos que sí que sí jaja y los progres a pagar cada vez que una ley a pagar compañeros y todos porque tuvisteis una semana dando por saco con el tema dónde está que de verdad viven en una realidad paralela con el tema de la legalidad de esta gente de verdad es que se equivocan mucho que son los inútiles inútiles o flipados habría que decidirlo vale pero sí sí